¿Ani Abate? ¿Cómo es? ¿Tú tienes el micrófono cerrado, Ani Abate? Mi tata sube el boludo. ¿Cómo? Para que no va, para no ir a interrumpir lo que estén haciendo, yo estoy muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Mira. Qué bueno. Cuéntanos un poco de tu visión de los looks, de las figuras preponderantes, de las figuras femeninas. Si quieres, incluimos, porque señores, aquí entre nos, qué buenas formas tiene el presidente de los Estados Unidos. ¿Ustedes no han visto el video que hay de ese señor vistiéndose? ¿Cómo así? ¿Tú no has visto el video de Biden? No, ¿haciendo qué? ¿Vistiéndose? No. Ajá, pero hay que buscarte ese video, Amba, para que tú veas. ¿Puedo hacer un video? O sea, Joan, búscale ese video a Ambar, o sea, el tipo es shape, 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 shape. ¿Podemos hacer un paréntesis? Adelante. ¿Tú sabes que durante este fin de semana se hizo popular Bernice Anderson? Ah, claro, el meme de Bernice Anderson. Pues resulta que, yo no sé si fue él o alguien lanzó una camiseta con la imagen de él. Ya se agotaron. Sí, pero adivina qué, es para beneficio de una fundación y ya está soldado. Ah, sí. O sea, eso me pareció genial, que ya aprovecharon esa coyuntura y está soldado para beneficiar a alguien que necesita. Bienvenida, Ani Abate. Hablemos un poco de los looks de las figuras de la toma de posesión del pasado 20 de enero, el ascenso del nuevo mandatario norteamericano. Hola, buenas tardes. Yo feliz de compartir mi punto de vista con respecto a este panorama de moda que es el que realmente está celebrando la industria de manera más impactante a nivel mundial. Porque estos escenarios políticos han servido como una alfombra roja para la exposición de lo que está sucediendo dentro de la industria y de lo que estamos esperando ahora mismo de la industria de la moda dentro de lo que es nuestra situación mundial. El COVID está en todas partes y esto no es ajeno a nuestra industria. Si yo busco una visión de todo el panorama completo, puedo entender que hay un mensaje político acorde a la estructura ideológica de la nación. Obviamente sus colores casi en toda la gama se utilizó desde las artistas que participaron hasta los protagonistas del evento, que son las figuras políticas, utilizaron el blanco, el rojo, el azul, la mezcla de ambos colores, el simbolismo de lo que representan estos colores, tanto a nivel político como a nivel de Estado, como a nivel emocional, espiritual, a nivel de ambiente. Lo que marcó más dentro de la industria de la moda fue el color utilizado. La mayoría de los atuendos fueron todos monocromáticos. Sí, sí, eso vi, pero monocromáticos desde los guantes hasta el zapato. Desde la punta de los cabellos. Sí, 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 sí. O sea, había una armonía dentro de un concepto general. Entonces yo tengo que tener esa visión muy clara de ese panorama. ¿Qué se buscaba? Se busca una estabilidad. Se busca una armonía. Se busca mandar un mensaje de equilibrio. Fue en cuanto al color. Los atuendos, obviamente, están casi todos de invierno, manga larga, porque estamos dentro de la temporada de invierno. Una pregunta, Anny. Sí, dime, mi amor. Que he tratado de buscar la información, pero he encontrado varias respuestas. ¿Qué simbolismo o qué significaba el morado? Porque en varios días la primera dama, la vicepresidenta, incluso la ex primera dama Michelle Obama coincidieron con el mismo color. No, no, no tenían el mismo color. Sí tienen las mismas tonalidades todas, pero el mismo color no. Ella tenía un rojo vino o un rojo granate, como la piedra del granate. Por ejemplo, Lady Gaga tenía un rojo vivo. La ex primera dama Hillary Clinton tenía un morado, un violeta. Entonces, todo era entre la mezcla del rojo y el azul. Porque cuando tú unes estos dos colores es que viene la gama de los morados y de los violetas. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? A nivel espiritual, obviamente, es un color de jerarquía. A nivel esclesiástico, es un color de jerarquía. Entonces, si nos vamos al plano... Tú hablas del porado obispo. Exacto. Entonces, si tú hablas del plano emocional, el violeta es un color de tranquilidad. Es un color de transición. Es un color de reposo a nivel espiritual. Entonces, a nivel de vestimenta, obviamente, todos sus componentes a nivel espiritual, a nivel político, inclusive, es un color que lo utilizan mucho las figuras políticas cuando van a entrar a un proceso de poderío. Y eso se va desde el contexto bíblico, que es donde tú dijiste cuando decimos morado obispo. Vivamos al contexto bíblico desde la historia de la iglesia. Ese es un color que pertenece a ese mundo, espiritualmente hablando y jerárquicamente hablando. Fíjate que no cogen un amarillo, sino ese violeta, ese azul está presente, igual que son los colores de su bandera. Por un lado está el azul, por un lado está el rojo. Mezclamos esto, igualmente, el blanco estuvo presente, por ejemplo, en la noche, en el vestido de Katy Perry, en el vestido de Jennifer López. No es casual, que estas mujeres pueden decidir qué me he visto. Eso te iba a preguntar. Pero hay un código, hay un código, obviamente. Eso, es un código de vestimiento marcado. Sí, tiene que estar preestablecido, porque ellos tienen que saber, como producto final, qué ando buscando. Eso no es casualidad. Te pueden dar, inclusive, una paleta de colores y tú escoges la que quieras. ¿Entiendes? Pero está dentro de una gama y está dentro de una tonalidad, para que nada salga visualmente de ese panorama. Entonces, tenemos muchos diseñadores, en la mayoría de los casos, diseñadores emergentes, aunque estén en casas establecidas desde hace mucho tiempo. Casas americanas, casas europeas. Fueron las que participaron. Manos de Latinoamérica. Una cosa. Ajá. Una cosa, Ani. ¿Estuviste de acuerdo con los looks? Me encantaron, sí. Totalmente de acuerdo. Cada quien estaba con su estilo, acorde a la circunstancia en la que estaba. Creo que Michelle Obama, para mí, estaba espectacularmente bella. Me molestaba, a mí me molestó mucho los cabellos de todo el mundo suelto, a nivel del cuello, teniendo que cubrirse por el frío y tener la mascarilla. Al mismo tiempo, todo esto junto, molestaba visualmente cuando tú quieres ver un look completo. Entonces, creo que eso debió de manejarse un poco, sabiendo que la mascarilla no se va. Si la mascarilla no se va, yo tengo que saber cómo voy a llevar mi cabello para yo no verme todo junto. Y tus expectativas para este nuevo gobierno en cuanto a looks, porque tenemos personalidades muy diferentes. La primera de abajo es un poco más rescatada, un poco moderna, muy enfocada. Creo que es una no más rescatada, porque, por ejemplo, la que acaba de salir, Melania Trump, estaba hermosa, o sea, espectacular, impecable. Eso no tiene, hasta cuando bajó del avión con el vestido Gucci de colores, cuando ya había subido con un vestido negro de Chanel, espectacular también. El garbo de esta mujer es una cosa muy diferente al de la otra. Creo que seguiremos teniendo moda, digo, fue la señal que ella dio en su primera noche de primera dama. Igual que los caballeros, que estaban bellísimos todos, muy bien puestos y con el atuendo adecuado. Pero el estilo de la nueva primera dama es un estilo muy clásico, muy conservador. No es tan evidente la permanencia de la modernidad, pero sí de la indumentaria de moda. Creo que de alguna manera ella va a ser asesorada al respecto, donde va a tener que tener un tipo de indumentaria por lo menos equilibrada en los colores o en el tipo de tejido, pero creo que no tendremos muchos estampados. Pienso, pero realmente hay que ver ya con cómo se proyecta ella luego de estar dentro de una posición que requiere un cuidado de su estilo. ¿Tú crees que afectaría el tema de la moda sostenible? Porque ella es muy dedicada al tema de la sostenibilidad de la moda. Incluso los vestidos que ella usó mandaron un mensaje muy específico sobre el tema de la moda sostenible. ¿Tú crees que pueda tener un repunte con...? Evidentemente el mundo entero de la industria de la moda está volcado a buscar una vía saludable para la moda. Y esto es parte de eso. El no tener, aunque sea una sola pieza o una sola persona que estuviera inclinando la balanza hacia ese concepto nuevo de moda, no creo que fuera equilibrado. Ahora, ella sí lo hizo. Lo hizo con el vestido de la noche. Lo hizo al escoger un talento emergente que está consciente del recurso de la moda sostenible y cómo funciona la sostenibilidad dentro de la industria de la moda. Entonces, no solamente es el reciclaje, es ver quién hace tu ropa, con qué recursos se hace tu ropa, de dónde... Si el origen de toda esa materia prima, si el origen de esa mano de obra está siendo contaminada de alguna manera, o si está siendo nociva para el planeta, ya deja de ser sostenible. Entonces, evidentemente, creo que el vestido de la noche y parte del... No estoy segura si algo del día no tenía material, no. No tenía material sostenible, pero sí es una diseñadora emergente que trabaja para una marca ya establecida. Ahora, una pregunta, Ani. ¿Qué veremos a nivel de looks en lo sucesivo? Porque la vicepresidenta, lo que yo he podido ver de ella, es un look bastante cómodo, relajado. Básico, muy básico. Y el de la primera dama es un estilo más señorial, a gusto, mucho más formal que clásico. O sea, es muy rígido. Va muy de la mano, como con la imagen de una abuela norteamericana, un poco guardando las distancias, la experta en ese tema eres tú, un poco parecido a las Bush. Claro, vienen de la misma escuela. O sea, el americano que no tiene su vida fuera de lo que es una vida básica, acuérdate que ella es maestra, me parece. Sí, es doctora, es doctora. Ok, entonces, partiendo de su mismo oficio, es lo que te da la visión de cómo ella puede dirigir lo que es su vestuario dentro de la posición que asume recientemente. En cuanto a Kamala, ella como vicepresidenta, mientras se postulaba, mantuvo cosas muy básicas, esenciales, muy acordes. Una chaqueta, uno tenis. Práctica, una mujer práctica. Yo la veo dentro de un panorama práctico. Sin embargo, casi todo el mundo fue en pantalones y vi que ella tenía vestido. Que en tal caso, me la esperaba a ella en pantalones, no a las demás. Sin embargo, creo que ella va a mantener eso. Ella es una mujer muy práctica y tiene que estar cómoda. El glamour como lo concebimos por esta parte del mundo no es lo que vamos a ver. No, 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 no. No, ni siquiera el de Michelle Obama. Ni cerca. No, no. Ni cerca. No habrá tal glamour. Pero sí creo... además es un mensaje... Además, Ani, es un mensaje de austeridad. Sí, pero las ropas que llevaron no tenían nada de austera, ¿eh? Bueno, esa porque era una ocasión especial, tú sabes. Esa porque era una ocasión especial. Era perla y cristal de Swarovski, todo el vestido de ella, el azul. O sea, ahí sí... No, sí, no recuerdo... No, y la tela tenía cristal de Swarovski. No recuerdo, pero yo busqué el precio. Lo que pasa, lo olvidé. Porque yo todo lo hago de mi cabeza. Yo no anoto. Error mío. Pero yo busqué el precio del vestido, pero no lo recuerdo. Ani, y el vestido blanco que ella se puso... Ese sí tiene... Creo que el tejido tiene algo que ver con sostenibilidad. Es un vestido precioso. Es una marca americana. Creo... Ella estaba... Por eso te digo que yo pienso que sí, que puede haber algún cambio, porque el mensaje que ella dio fue justamente de algo totalmente diferente e inesperado. Ese vestido de la noche estaba impecable. Igual que la hija o hijastra, no sé bien, tenía un smoking negro espectacular. Su hija. Y finalmente, Ani, las artistas. Lady Gaga me encantó. O sea, Lady Gaga nunca va a llevar lo que el mundo está esperando. Entonces, una mujer que es tan polifacética, tan extravagante, cubre todo su cuerpo, pero ahí había un simbolismo, inclusive su... Su broche era una paloma de la paz. Espectacular. O sea, yo vi un todo. En ella yo vi un todo. La persona perfecta, en la voz perfecta, la canción perfecta. O sea, ella, si te está cantando el himno nacional de los Estados Unidos, no podía estar vestida de otra manera. Y obviamente, tampoco podía estar vestida de manera tan tradicional, porque esa no es ella. Entonces, creo que estuvo totalmente apropiado. Bueno. Ella me pareció muy apropiada, Jennifer Lopez, un poco cargada, pero ese es su estilo, muy cargada. Sin embargo, creo que su cabello, el total look era interesante. Pero espectacular, Katy Perry, señorita. Katy Perry. Ay, ese vestido de las estrellas, de estrella no, la de los botones. De los botones. Eran botones azules en el hombro, botones rojos en la falda y ella tenía una pieza abajo. Eso fue espectacular, eso fue impecable, señores. A mí me encantó el manejo del color, es el vínculo por el cual yo nunca voy a olvidar esa puesta en escena, porque todo fue encadenado, todo fue pensado. No se trató de formas, sino de color. Precisamente el Lady Gaga, Ani, te quiero hacer una última pregunta, porque yo entiendo que ese look, específicamente el de Lady Gaga, estaba muy retro. La forma de la falda que era estrictamente, no sé cómo se diría en términos de moda, era como muy recto, un corte que creo que era como muy, yo me lo encontré muy vintage. Todo el mundo estaba en un estilo 70, no sé si se dieron cuenta en todos los pantalones, en el tipo de chaqueta, o sea, era una línea, ahí se mandó una línea, Fato o Gallareta, o sea, ahí se mandó una línea, esta es la línea, todo el mundo, o sea, increíble, todos los artistas, todo era muy lineal, por eso yo te digo qué tanto impactó el color, porque se concibe muy definido todo. Si tú lo piensas en tu imaginación, el que tenga imaginación, no va a haber detalle en ningún vestido, sino que va a haber una silueta, porque funcionó el color. Es verdad. Entonces, ¿qué tú logras con eso, Zoila? Cuando tú tienes siluetas, tú logras solidez. Sí, sí, sí. Entonces, hay una fuerza a nivel visual que nosotros no la percibimos de manera normal, pero en el subconsciente, todo se armó de una manera que no hay huecos. Hay un mensaje, hay un mensaje contundente. De unidad, de equilibrio, de armonía, de fuerza, de poder, y estamos aquí para resolver. Gracias, cariño. No hay confusión. Gracias. A tu orden, mi amor, gracias. Un abrazo. Gracias. Antes de irnos a publicidad, oiga usted, los dominicanos siendo dominicanos, a unas 250 personas les impidieron viajar a los Estados Unidos, dice esta nota de diario libre, por el aeropuerto internacional del Cibao por no presentar a las aerolíneas los resultados de una prueba negativa del COVID-19. La información fue ofrecida por Teófilo Gómez, administrador general de esa terminal aérea, quien explicó que dicha cifra representa el 50% de la cantidad de viajeros que tenía previsto salir del país en los primeros cuatro vuelos de hoy. El Ejecutivo dijo que a quienes se les impidió salir de viaje les reprogramarán los vuelos sin ningún costo adicional. O sea, ¿cuántos días tenemos diciendo que si no tenemos una prueba PCR tres días antes del vuelo no van a poder abordar un avión? Pero llegamos y tratamos de abordar y nos devolvieron. Hay un detalle, jefa, para el tema en los Estados Unidos con la nueva administración del presidente Biden. Ajá, ¿cuál? Cuando usted tenga su prueba, usted tiene que hacer cuarentena por 14 días. Siete a diez días y estoy viendo que estoy viendo que España está solicitando también una prueba antes de montarse en el avión. No van a dejar que entre a España nadie que no tenga una prueba de PCR negativa. Nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad, conversamos con el doctor César Castellanos. Conversamos con el doctor César Castellanos en un momentito. Esta vez nosotros tocamos el tema de nuestras expectativas como sociedad. Ya venimos, esto es solo para mujeres. Gracias.